Música Me acerco a ti, hoy mi señor, que tú eres mi roca Me acerco a ti, hoy mi señor, porque tú eres mi fuerza Mi fortaleza, señor, donde la prueba yo estoy y me vuelve la tristeza Tú eres mi guía, mi señor, y hoy te canto con amor, porque eres mi fortaleza Me acerco a ti, porque tú eres mi roca Mi fortaleza, señor, en medio de la prueba Me acerco a ti, porque has cambiado mi vida También mi vida te doy, porque sin ti nada tengo Me acerco a ti, porque tú eres mi roca Mi fortaleza, señor, en medio de la prueba Me acerco a ti, porque has cambiado mi vida También mi vida te doy, porque sin ti nada tengo Me acerco a ti, porque tú eres mi roca Mi fortaleza, mi fortaleza, señor, en medio de la prueba Me acerco a ti, porque tú eres mi roca Me acerco a ti, porque tú eres mi roca